¡Ah! ¡Bárbara! ¿Qué haces? ¡Caminando por toda la casa! Soy débil, pero no inválida. No puedo estar todo el tiempo acostada. Estoy harta de la cama. El problema es que estás dale, que dale. Piensa, que piensa. Por eso es que no te puedes estar tranquila. El doctor dijo que tienes que descansar para que repongas fuerzas, energía. Pero mire nomás, mi vieja, cómo manda. Ya hasta pareces médico. A ver, ¿qué más quiere que haga la doctora? No te burles, que lo hago por tu bien. Yo lo sé, vieja. Estoy jugando contigo. ¿Te gusta qué? No sabes lo feliz que me siento. Sí, mi hija. Se te nota en la cara. Hace tiempo que no te veía una mirada tan limpia. Porque tienes a tu hombre contigo. Santos es lo mejor que te ha pasado en la vida. Santocito. Si no hubiera sido por ti que me salvaste de aquellos salvajes cuando era niña, no estaría viva. Y ahora Santos me salvó de la muerte. Dígate, vieja. A pesar de todo, soy una mujer afortunada. Por eso es que te digo que lo cuides. No vayas a hacer nada que lo espalte para que no se vaya. Aunque él es un hombre buenoso, inteligente, trabajador. Es un hombre muy bueno. El mejor que te he conocido. Demasiado bueno, diría yo. A veces pienso que no le importa ni el dinero ni las tierras. ¿Cómo puede ser eso? ¿Será que tuvo todo tan fácil? ¿Cómo? ¿Cómo puede creer que yo voy a salir de lo que es mío? ¿Te acuerdas cómo estaba la barquereña cuando llegamos aquí? Esto estaba destrozado. ¿Quién levantó este lugar? A ver, ¿quién lo puso a producir? ¿Quién hizo que el miedo se expandiera y que sus terrenos se multiplicaran? Porque le robaste la tierra a tus vecinos. Por lo que sea. Pero yo convertí a la barquereña en una hacienda próspera y sólida. ¿Quién hizo esto? Respóndeme. ¿Tú? Ahí está. ¿Entonces qué? ¿Te parece lógico que yo le regale esa mocosa a todo mi esfuerzo de años? ¿Mis sacrificios? ¿Todo? No. Yo no sé, Bárbara. Yo no sé tú qué vas a hacer. Pero tú se lo prometiste a Santos. Pues yo inventaré algo. Y ahora le dio por hacer una asociación de ganaderos que es quepa el desarrollo de la región. Santos. Santos. Se ha tomado muy en serio su nombre. Santos.